Tú eres el camino, la vida y la verdad Oh Cristo mío, cuánto te amo Por eso mi futuro contigo es seguro Hoy fue sojando en tu bondad En ti las has hecho al sanzo atán y cal Me asaltan a mi área con tu rol Sé que tú eres el camino, la vida y la verdad Hoy fue sojando en tu bondad Tú eres el camino, la vida y la verdad Oh Cristo mío, cuánto te amo Por eso mi futuro contigo es seguro Hoy fue sojando en tu bondad En ti las has hecho al sanzo atán y cal Me asaltan a mi área con tu rol Sé que tú eres el camino, la vida y la verdad Hoy fue sojando en tu bondad Tú eres el camino, la vida y la verdad Oh Cristo mío, cuánto te amo Por eso mi futuro contigo es seguro Hoy fue sojando en tu bondad Y si las has hecho al sanzo atán y cal Me asaltan a mi área con tu rol Sé que tú eres el camino, la vida y la verdad Hoy fue sojando en tu bondad Yo no sé que tú eres el camino, la vida y la verdad Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé O quizás es el camino, la vida y la verdad No sé, ya 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 no sé yo